¡Suscríbete al canal! No veo que los muevas ¿Y para qué querías hacer eso? No, por nada Ok, espera no equivocarme Fuquencia, te quiero, quiero hacer el amor contigo Y quiero tener niños contigo Ok, lo voy a repetir para que no se me olvide Fuquencia, te quiero, quiero hacer el amor contigo Y quiero tener niños contigo Ok, aquí viene, qué nervios Fuquencia, quiero hacer el amor con niños Estoy horrible amiga Por supuesto que no Tú eres la bonita y yo soy la fea Claro que no, yo soy la fea y tú eres la bonita ¿Por qué no lo aceptas? Yo soy la más fea y tú la más bonita Estoy horrible, acéptalo Que no, yo soy la más fea de todo el mundo Empiezas a desesperarme, yo soy la más fea Que no perra, yo soy la más fea y tú la más bonita Puta, estoy fea Que no, maldita, yo soy la más fea ¿Por qué no lo aceptas? Estás horrible Ok, cabrón, tú estás igual Vamos a comer, verga Mamá, ya llegué de la fiesta de la piscina Ay hijo, ¿tenía mucho cloro en la piscina? Sí mamá, cloro El humo flota y me tranquiliza Si es alto el efecto, tal vez me derrisa Veamos la guía para el examen de matemáticas de mañana Mierda A la mierda de la escuela, voy a hacer acoso porno ¿Dónde estaba la hoja? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, perfecto! ¡Vámonos! ¡Estás horrible! ¡Qué cabrón! ¡Tú estás igual! ¡Vamos a comer, verga!